Hay veces que el pato nada Con esto es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, lo dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que dan la vida, hay que saber aguantar Aunque el marco se la dé, tú no te vayas a ahogar ¿Hay alguien como siempre? ¿Está bien? ¡Arriba, jalisco! ¡Quítate! Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera incluyente Sería porque me apreciaba, no sería por los billetes La Virgen de Guadalupe, el alma de Malverde Me cuidan por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que dan la vida, hay que saber aguantar Aunque el marco se la dé, tú no te vayas a ahogar